El Monumento en la Plaza La Estatua no lo protegerá Se derrumba el proser nuestro del centro Lo derrumba aquel que lo construyó Se derrumba y pondrá una madre Hecha en barro el lugar del Señor Que no parió, que no tejió, que no enseñó recetas Que no sangró, que no cayó, que no contó su parte Que no sabemos si existió Pero ese adorno de ciudad No todo proser con espada fue campeón Le quitaron ayer a la avenida El compuesto nombre del general Le tacharon la placa al presidente Y es sin nombre la calle principal Que no dobló, que no llegó a convidarse el río Que no durmió, que no guardó a mis hermanos en invierno Que de comercio se llenó Y es la vidriera del lugar No todo dueño de la cuadra No todo dueño de la cuadra fue campeón Que no parió, que no tejió, que no enseñó recetas Que no sangró, que no cayó, que no contó su parte Que no sabíamos si existió Pero ese adorno de ciudad No todo bronce con espada fue campeón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!